Hola gente, espero que estén muy bien. En esta oportunidad les traigo otro video de Monster Hunter Rise, y hoy día les voy a contar sobre 8 armaduras y también armas que están ocultas tras materiales raros en el juego, y que podrían fácilmente ser pasadas por alto, y la verdad muchas de ellas no solamente se ven muy bien, sino que agregan algunos atributos muy interesantes a los builds que podamos estar queriendo hacer. Antes de seguir con el video, quiero hacerles acordar que se suscriban al canal y toquen la campanita, para que no se pierdan absolutamente nada de Monster Hunter Rise por acá en Loot Gaming. Como ya sabemos, Monster Hunter Rise es un juego donde tendremos que farmear mucho por materiales, para de esta manera poder ir creando armaduras y armas, además de poder ir mejorándolas, y muchas veces no va a ser necesario solo tener una armadura y una sola arma, ya que habrán monstruos que serán débiles a algunos elementos y armas en particular, al igual que algunas armaduras nos darán beneficios sobre algunos monstruos y sobre otros no. Así que es bueno ir conociendo todas las armas, o por lo menos unas 4 o 5, de esta manera podemos tener todo un abanico de posibilidades a la hora de escoger el equipo que llevaremos a la siguiente misión. Es por esto que les muestro cómo encontrar estas armaduras y sus respectivas armas, ya que vienen en un set. Habrán 4 escondidas en los materiales que podremos encontrar en Argosy. Si se dan cuenta, cuando mandamos a nuestros camaradas a que busquen determinados materiales, en este apartado con letras amarillas están los materiales que podrán encontrar además de lo que les pedimos que busquen, y detrás de estos materiales estarán esas armaduras. Es decir, cuando los camaradas traigan además de, por ejemplo, las semillas de poder hibisco, se desbloqueará el set Melaoa, y así con otros elementos. Así que tenemos que tratar de mandarlos a buscar materiales y fijarnos también en los materiales secundarios que pueden encontrar para así ir encontrando estos sets. Y también detrás de los maucenarios estarán sets escondidos, y como nos damos cuenta, pues cuando los mandamos a misiones veremos por momentos ciertos recuadros con unas como estrellas o chispas, como si estuvieran haciendo brillar esas misiones. Y es ahí justamente donde los camaradas tendrán posibilidades de encontrar materiales raros para los sets ocultos que podremos conseguir acá. Entonces les voy a mostrar brevemente algunas de las armaduras que podemos ir encontrando, como la de Melaoa, que les mostré hace momentos, la pestilente, bastante interesante, la mosgarl, que es básicamente una calabaza, y su martillo también lo es, uno que ya fabriqué y la verdad está muy pero muy divertido de utilizar. Bueno gente, espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor denle al pulgar arriba y compartan el video con amigos, o con alguien ustedes crean el video le puede interesar, así ayudarán muchísimo al canal. Además también suscríbanse y toquen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad de Monster Hunter Rise y muchas otras que tendremos por acá en Loot Gaming. También no se olviden de darle click al enlace del Facebook que está en la descripción abajo por donde haremos muchos directos. Síganme por ahí también, así conversamos sobre este juego y muchas sorpresas que tendremos en el canal. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.